Y vamos a gozarlo, ¿no? A por ustedes. Y vamos a gozarlo, ¿no? Decido yo solo juguete entre los maños. Ya me cansé de vivir, y no me salgo para ti. Ya me cansé de vivir, y no me quedo en tu piel. ¡Oh, dale! Que me ha gastado mis fuerzas, aspirá. Viviéndole prisa, ya no me más. No me estén y yo me quedo en ti. ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! No me pasé, no me sentí, no me quedé Y cuando has dado mis fuerzas en mi lado Viviendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo en mi mano No me esperes, yo me quedo en mi mano Un tipo al que quiero mucho, con mucho talento Y es un poquito más alto que yo, pero eso se lo voy a perdonar Es un tipazo, un gran artista y un gran compañero A Odones Que todo lo que he hecho es verdad, pero al revés O sea, tipazo, talento y amigo me ha invitado a cantar para vosotros Así que encantado Pero vamos, Pau Ataque A toda aquella que me es porque ella un soplo vuelve a crear Como si nada, como si nada Me aborra las horas de cada flor Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Me levanta en la torre, me sentiera hasta aquí Y me coso, me estás y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Cuando te vien, cada que da Cada que da Cada ser, cuando te vien, cada que da De la vida De la voz a ver ¿Por qué? O sea, que la vida O sea, un paisaje Me lo hace O sea En un bosque del agua No puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar No puedo soltar, no quiero soltar, no siento al mar Los espejos de agua han sentado en mi zona, no quiero morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Que solo, que solo, que solo, que solo, que no quiero morir Conoce bien, cada reina, cada herida, cada ser Conoce bien, cada reina, conoce bien, cada reina Y la vida, el amor también Sueños de amor, la quiebra morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque el amizor te lo vuelve a crear como si no era Gracias Madrid, un beso Gracias Madrid, un beso Gracias Madrid, un beso